El principio de mi carrera es el principio del preistofeno antiguo. La canción de amor tomará no sé qué tiempo. La canción de amor tomará no sé qué tiempo. La canción de amor tomará no sé qué tiempo. La canción de amor tomará no sé qué tiempo. La canción de amor tomará no sé qué tiempo. La canción de amor tomará no sé qué tiempo. La canción de amor tomará no sé qué tiempo. Nuestro amor tomará no sé qué tiempo. No sé qué tiempo. La canción de amor tomará no sé qué tiempo. La canción de amor tomará no sé qué tiempo. La canción de amor tomará no sé qué tiempo. No sé qué tiempo. No sé qué tiempo. La canción de amor tomará no sé qué tiempo.